Hola buenas tardes, nosotros somos Fragmento, estamos Emma y yo para tocarles lo inesperado. Busco la manera de si volverte a ver, aunque haya tantas cosas por hacer tu sonrisa, quiero ver. Es un sentimiento difícil para describir, aun con tantas cosas que decir, no dejo de pensar en ti. Y es algo inexplicable, y es tan especial, que tal vez, tal vez tu vida podría cambiar. Busco la esperanza, ignorando tu señal, quiero la oportunidad de ver algo especial. La duda está encendida en mi, sigue la incertidumbre, aquí hay algo, hay un dilema en mi. Y es algo inexplicable, y es tan especial, que tal vez, tal vez tu vida podría cambiar. Guiado por mi corazón, hallaré la verdad, no sé si es correcto, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y es algo inexplicable, y es tan especial, que tal vez, tal vez tu vida podría cambiar. Muchas gracias. 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 Gracias.